Buenos días, profesor. Atentos, ¿ya? Nicole, atenta. Nicole, ¿estás atenta, no? Esta clase hoy te lo digo a ti, ¿ya? Como estás muy atenta y parece que quieres aprender mucho, entonces por esa ambición, ahí va. Ahora, fijo que va a participar mucho Gianfranco, imagino, Josélo tal vez, ellos, ¿no? Van a participar. A ver, de manera, este, suelta ya una cosa rápida. Un antropónimo. ¿Carlos? No, no, no. Este, que dé la impresión de que conocen. ¿Un antropónimo? Porque tú dijiste, ¿Carlos? No es lo correcto, ¿ah? Carlos. Ya. Carlos. Carlos. Daniel. Un hipocorístico. ¿Lucho? No, no. Lucho. Ya está, ya voy a ver. Quítate entonces esa cosa, Lucho. ¿Cómo te llamas? ¿Janfranco? Pepe. Ya, bueno. Uno, no más uno, ¿no? Pero ojo, ¿cómo te llamas? No, si no, me llamo Gianfranco, ¿no? ¿Janfranco? Profesor, ¿me llamo Gianfranco? ¿Cómo vas a preguntar eso, no? Hipocorístico Lucho. Ya, un, este... Un superlativo regular. Y a la su vez, un superlativo irregular. Irregular sería... Fortísimo, ¿fuertísimo? Fortísimo. Fuertísimo. Buen punto, buen punto, ¿ah? Sí, sí. Ambas están... Fuertísimo sería el regular y el fuertísimo. Mira, mira. Fuertísimo. Bien, a buena hora diste con esa palabra. No hay. Ya. Vamos a ver si es fortísimo también. Fortísimo, aunque de repente... Ahí está, fortísimo. Ya. Dice, fortísimo, superlativo. Y acá está, ¿no? Superlativo. De fuerte. Fortísimo. No hay. Entonces tenemos acá que... Fuertísimo, mira. Fuertísimo. Ni siquiera dice también, ¿ah? Ni siquiera también. Fuertísimo. No lo admite, ¿ya? Así que, fortísimo es el regular del superlativo de fuerte, ¿no? Fuertísimo. Fuertísimo. Clarísimo, profe. Es realísimo. ¿Ah? Clarísimo, irregular y... El irregular... No, pues ya no digas. De regular ya tenemos buenísimo, malísimo, grandísimo. Esos son regulares, ¿no? El irregular será irregular. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque se transforma mucho. Imaginen que papá y mamá tengan un hijo, ¿no? Papá y mamá que sean así mestizos. Y tengan un hijo rubio y luego un hijo negro. Raro, ¿no? Raro que ocurra eso. Igual acá. El superlativo va a surgir de una palabra y cuando surge, cuando se transforma, se va a transformar de manera que es irreconocible. No se parece a la palabra inicial. Fortísimo se parece a fuerte, sí. Buenísimo se parece a bueno, sí. Malísimo se parece a malo, claro. A lo comienzo, ¿no? M-A-L. Pero en el superlativo irregular no se parece, ¿ya? Ejemplo. ¿Qué tal si le decimos la palabra libérrimo? Libérrimo. Libérrimo es el superlativo de qué palabra? ¿Nadie? Adivinanza, como adivinanza. Libre. Libre, libre. Ah, libre. El superlativo de acérrimo. Acérrimo de... No, acérrimo viene de acre. De acre. El... Acre como agrio. Agrio. Ácido. Este... El... La palabra, el superlativo irregular, por ejemplo... Pulquérrimo. Pulquérrimo. ¿De qué vendrá? ¿Ah? ¿Nada? De pulcro. De pulcro. El... Superlativo... Vamos a constatar si está, ya. Pulquérrimo. Pulque. Pulque. Ahí está pulquérrimo. De pulcro. Nigérrimo, ¿ya? ¿Nigérrimo, ya? Nigérrimo. Ajá, sí. Negro. Negro, ¿ya? Nigérrimo. Que también tiene su regular. ¿Cuál sería el regular del negro? Su superlativo regular. Negrísimo, ¿no? Negrísimo, claro. Nigérrimo. Otro. La palabra celebrérrimo. Celebrérrimo. ¿Ah? Celebrísimo. De célebre, de célebre. Muy bien, de célebre, ¿ya? Otro más. A ver, este... ¿Qué más? Otro más que también es interesante. Paupérrimo. De pobre. Pobre. De pobre, ¿ya? Entonces, ahí... Y el regular de pobre. El superlativo regular de pobre. Pobrísimo, pobrísimo. Pobrísimo, ¿ve? Ya, otro. Un topónimo. Era topo, tiene el último nombre. Un topónimo. Venezuela. La libertad. Mira, flores. Ya, mira, flores también, la libertad. A ver, este... Otro más. Este... Un... Modos verbales. Infinitivo, participio... Subuntivo. No, infinitivo no es en modos verbales. Ah, no. Ah, ya, indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo. Subjuntivo, imperativo. Subjuntivo e imperativo. Subjuntivo e imperativo. Flexiones verbales. Ahora sí, ¿no? Infinitivo. No, 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 no. Las flexiones verbales no son esas. Flexión es como esto. Acá. Vamos a... Imágenes trapecistas flexiones. Ahí, ¿no? Ahí está. Este es un brazo, este es el mismo brazo, solamente que tiene otra forma. Se ha transformado el brazo. Acá está flexionando y acá no. Pero es el mismo brazo. Igual que la palabra. La palabra cambia la palabra. O sea, cambia, pero sigue semánticamente hablando, o sea, por el significado sigue siendo el mismo. Y una palabra tiene transformaciones. Esas transformaciones, en este caso del verbo, se llaman flexiones verbales. O flexiones verbales no, me he equivocado acá, ¿ya? Falta precisar acá. Flexiones gramaticales. No es verbales, es gramaticales. Porque algunas flexiones apuntan al verbo, pero no todas. Otras flexiones apuntan a otras categorías gramaticales. No siempre al verbo. Gramaticales. ¿Cuáles son las fracciones gramaticales? Por ejemplo, yo no le puedo decir a Joselo, o a Lorena. A Lorena no le puedo decir, ese niño se viste bien. No, a Lorena no le puedo decir eso. Tengo que decir otra cosa. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Niña. Niña. Entonces aparece, ¿no? O una flexión gramatical. Modifiqué la palabra ahí. ¿Qué flexión gramatical es esa? A Joselo no le voy a decir, esa niña es divertida. ¿No? ¿No, José Luis? ¿Estás o no estás? ¿Qué tendría que decir? Sí, sí. Niño. Sí, estoy. Niño. Sí, estoy. A la labina. Tengo que decir niño. Entonces, ¿qué flexión gramatical hay ahí? De género. Género. ¿Cuántas hay de género? Dos. ¿Cuáles son? Femenino y masculino. Femenino y masculino. ¿Qué otra flexión gramatical hay? Ah, la de... ¿Cuál? Número. Número. ¿Cuáles son? Plural y singular. Plural y singular. Van dos. ¿Qué otra flexión gramatical hay? Ah, este... Modo. Modo. Modo, muy bien. Modo, lo que está anterior, ¿no? Vimos. Sí, no estoy seguro. Modo. Sí, sí, modo. ¿Qué otra flexión gramatical hay? Hay dos fáciles, hasta tres fáciles. Tiempo, tiempo. 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 ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Futuro. Placente pasado futuro. Placente pasado futuro. ¿Qué otra flexión hay? Por ejemplo, yo no puedo decir... Cantidad. No, cantidad no. Por ejemplo, no existe la flexión... Yo vi que tú comí manzana. No puedo decir eso. Y yo comieron... ¿Ah? Yo comieron... Acción, no. Yo comieron mucho. ¿No? Yo no puedo decir... ¿Ah? ¿De persona? Persona, ¿no? Vinculada a la primera, segunda, tercera del singular y primera, segunda, tercera del plural. Van cinco. Faltan. Las otras son... Son siete, ¿ya? Las otras flexiones gramaticales son de caso. Caso. Por ejemplo, tenemos el caso acusativo y el dativo. El... O mejor dicho, el nominal. Este... Y el caso acusativo. El caso acusativo también se llama recto. Y se llama recto acusativo porque tiene el nombre del pronombre. ¿Ya? El nombre del pronombre. Por ejemplo... Este es... La palabra tú. Es un pronombre, ¿no? Tú fuiste a la playa. Ese tú es el caso recto. Pero hay un correspondiente... Una palabra correspondiente que ya no sería el caso recto sino el caso dativo del tú. Del tú. Por ejemplo, el te. Te fuiste. ¿De quién habla? De la palabra tú. Esto es para ti. ¿De quién habla? De la palabra tú. Ti y te están vinculados a tú. ¿Ya? ¿Cuál es el correspondiente para yo? Lo de primera, primera, tercera o... ¿Cuál es el correspondiente para yo? Primera persona. No, no. No estás atendiendo a clases. ¿Cuál es el correspondiente para yo? Si para tú es el correspondiente, es el te y el ti. ¿Para yo? ¿Para yo? ¿Cuál es el correspondiente? ¿Nadie se conoce? El tú y él, ¿no? El tú y él. No, 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 no. Ne, 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 ne. Por ejemplo, si yo dijera, esto es para ti. Cuando digo ti, ¿a quién se refiere? A tú. A tú. Si yo dijera, te felicito. ¿A quién estoy felicitando? A ti. ¿A uno mismo o a la otra persona? A otra persona. Es el tú. Si tú está vinculado con te y con ti, ¿con qué palabra está vinculada el me? El yo está con me. Me gusta esa comida. ¿A quién se refiere al me? A yo. A la persona que lo está pronunciando. Entonces, yo está vinculado con me. ¿Y él está vinculado con? ¿Con cuál? ¿Puedo repetir? Lo último, pero no lo escuché bien. ¿Puedo repetir? Sí, si yo está vinculado con me y tú está vinculado con te, con ti. ¿Él está vinculado con cuál? Con... Mira, así. Te fuiste. Te fuiste. Tú. A él. Es para ti. Tú. Me gusta eso. A mí, no. Yo. Otro. Le gusta eso. A él, a él. Entonces, acá tenemos... Esto está vinculado con el tú. Esto está vinculado con el tú. Y esto está vinculado con el yo. Y esto está vinculado con el... Con el él. Le gusta eso. ¿A quién? A él. ¿Ya? Entonces, esos son los casos, ¿no? Existen casos rectos, como son estos, casos rectos. Y caso acusativo o anodativo es este, ¿no? Así. En otro momento vamos a ver eso. Y el último... El último aflexión gramatical es este... El aspecto. Aspecto. Y el aspecto está vinculado con... Este... Los tipos de presente, pasado y futuro, ¿no? El presente, pasado y futuro. Hay tipos de presente, hay tipos de pasado, tipos de futuro. ¿Cómo cuál? Ya, por ejemplo, si yo dijera... Joselo. Joselo. Este... Comerá. Comida. Comible. ¿Qué tiempo es? Es futuro. Vivió la vida por... Futuro, muy bien. ¿Qué te ha sido así? Joselo. Comería. Pan. Futuro. Ustedes conozcan una especulación, sería futuro también. Es un tipo de futuro, distinto al otro. Mira otra. Joselo. Comió. Pasado. Pasado, ya. Ahora miren, otra forma de pasada. Joselo. Había. 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 Comido. Panetón. ¿A qué suena esto? ¿A presente, pasado o futuro? Pasado, pasado. ¿Ven? Entonces hay tipos de pasado, tipo de presente, tipo de futuro, ¿no? Ahora eso yo no lo domino, pero si existe. Pues voy a hacer una presente. El presente puede ser uno. No, pues el presente, ¿quién no sabe, Joselo? Vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo. ¿Ya? No hay que perder el tiempo. Este, y dentro del aspecto entran a tallar términos o denominaciones como, este, pretérito, copretérito, plus con perfecto. Eso, ¿ya? Este, eso está en el, en esta parte. Por ejemplo, pongo acá la palabra jugar. Jugar. Clica en botón con jugar y acá aparecen los, los aspectos, ¿no? De presente, estos. De pretérito, imperfecto o copretérito, pasado, jugaba. Pasado, jugaba. Jugué, pasado. ¿Ves? Jugaba, jugué. De futuro, jugaré, jugaría. Condicional simple o pospretérito. Esos son los aspectos, ¿ya? A eso se refiere con aspectos. Está en las tablitas. En esta tablita que está en el botón con jugar. Esos son los aspectos. Y son siete, los, las flexiones gramaticales, ¿ya? No hay más. Seguimos. Otro. Este, a ver. Los tipos de oraciones, en general, ¿ya? Tipos de oraciones. ¿Qué tipo de oraciones hay? Bueno, hay uno que es según su complejidad. Supongo que esas habrán. Tipos de oraciones, ¿ya? Tipos de oraciones. ¿Qué tipo de oraciones conocen? Hay varias tipologías. Narrativa. Narrativa. No, no. No existen oraciones narrativas. Nada. ¿Qué tipo de oraciones? Ya. Hay una tipología que se llama según su complejidad. Y tenemos, dentro de según su complejidad, las simples y las compuestas, ¿ya? ¿Cuáles serán las simples y cuáles serán las compuestas? ¿Alguien sabe o no? ¿Cuáles serán las simples y cuáles serán las simples? Oraciones simples. Vamos a poner acá las simples, ¿ya? ¿Qué tal si dijera así, ya? José, José lo participa en clases. Y luego voy a hacer otra opción. Que sería así, ¿no? Carlos juega fútbol. Fútbol. Y... François... François... Toma... Desayuno. Ahí está. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Qué diferencia hay entre el primer ejemplo y el segundo? ¿Nadie se da cuenta? Uno, que en el primero se nos menciona una persona, y en el segundo dos. No, hay otra... Ya, bueno. Una mención a una persona, debemos hacer otra, ¿ya? ¿Juega fútbol? Es que... ¿Y ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nada? ¿No hay diferencia? Hay dos opciones. ¿Dónde? En la segunda. ¿Y en la primera? Una sola. Entonces, ahí tenemos oraciones simples y compuestas. En las simples hay una sola predicación, y en las compuestas hay dos predicaciones a más. Ahora, cuando digo predicación, que hay predicados. ¿Y cómo me doy cuenta que hay predicado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Contesten. ¿Cómo me doy cuenta que hay predicados? ¿Qué es el predicado? ¿En primaria no lo han enseñado? ¿Qué es el predicado? ¿Nadie sabe qué cosa es un predicado? No era el núcleo de la oración, ¿no? O sea, era el sistema. ¿El núcleo de la oración? No. Si yo digo predicado a la otra parte de la oración, ¿cómo se llama? ¿Sujeto? ¿Sujeto? ¿Y qué cosa es un sujeto? ¿Qué es un sujeto? Ya. Voy a ponerlo acá ya. Ojo que yo pensé que ya lo conocían, pero bueno. Ya vamos a ver acá. Sujeto predicado. Ya. Sujeto es el ente del cual se está hablando. El ente. Puede ser una persona, puede ser un perro, puede ser mi celular. Ya. El ente del cual se está hablando. ¿Yo puedo hablar del celular? Claro que sí. ¿No? Que dijera mi celular acaba de golpear algo. He hablado de mi celular. Lo convierto en un ente, una entidad, una cosa de la cual voy a hablar. Porque se me da mi regalada gana de hablar del celular. No solamente voy a hablar de una persona. ¿Ya? Ese es el sujeto. El ente del cual se dice algo. Se va a decir algo. Se da una información de un ente, de una entidad, una cosa. Puede ser animal, persona, cosa. Puede ser algo abstracto. Puede ser lo que sea. Puede ser incluso la palabra la. La palabra de. ¿No? ¿Qué tal si dijera de? Así, ¿no? De. Se escribe. Con dos letras. Ahí está. ¿De quién ha hablado? De de. Ese es mi sujeto. Porque me da la gana. Quiero hablar de él. Y el predicado es lo que se predica. Así como el predicador, el religioso, que habla la palabra del Señor. ¿No? Dice que. Pero profesor, profesor. Profesor. Voy a repetir lo último. Voy a repetir lo último de nuevo. Es que se me fue el internet y estaba reconectando. Ya decía que el sujeto es el ente sobre el cual se habla. El sujeto. ¿Ya? En una oración. Y el predicado es lo que se predica. Así como el predicador o el religioso que habla la palabra de Dios. Predicar es hablar. Lo que se dice de algo. ¿No? El predicador, pues, seguramente va a hablar acerca de las enseñanzas de Jesús. Jesús era el sujeto. Y las cosas que él ha hecho. ¿No? Es este. Sus enseñanzas es lo que va a predicar. Lo que va a decir. Entonces, el predicado es lo que se dice del sujeto. De repente que está haciendo algo. Y de repente no. No que está haciendo algo. Sino señala una apreciación. Un punto de vista. El sujeto puede estar quietecito. ¿No? Y el predicado puede dar una apreciación. ¿Qué tal si yo dijera, Joselo, salta alto? Acción. Lo he visto. Pero si dije, está quieto Joselo. Y digo, Joselo es buena persona. No está haciendo nada. Está quietecito Joselo. Pero yo digo un predicado. ¿No? Es buena persona. Y es mi apreciación. Nada de acción. Si no es mi apreciación. ¿Ves? Es predicar. Es decir algo. Entonces, el sujeto es el ente del cual se habla en una oración. Y el predicado es lo que se dice de ese ente. ¿No? Lo que está ocurriendo con ese ente es predicado. ¿Ya? Así que. En esta oración. ¿Cuál es el predicado? Participa en clases. Participa en clases. Sí, sí. Ojo. El caso de Nicole, por ejemplo. Nicole, no te vayas a sorprender si es que tus notas son 20, 20, 20 en tus tareas. Y tu promedio sea 14. No sería nada sorprendente porque si lo promedio con 0, 0 en participación tendría razón de ser porque esos 20 van a bajar mucho. ¿No? Así que la participación de clases también importa. ¿No? Participación en clases los que están aprobados. Dos. ¿No? De hecho que. Fijo. No puedo jalar a Trujillo ni a José. Participen. Si no, ni se sorprendan de la nota, ¿no? Si participas en clase, ahí sí reclámame, ¿no? En caso veas una nota jalada. ¿No? En el promedio. O sea, una de las notas que va a promediar, no el promedio, sino la que va a ayudar a promediar las otras notas. Si tienes 20, 20, 20, 20, con 0, 0, saca tu cuenta y no va a salir un bonito número. No va a salir 20, ni 19, ni 18. ¿Ya? Entonces, ahí va. En José lo participa en clases, ¿cuál es el predicado? Participa en clases. Bien. Ahora, y José lo es el sujeto. Fácil. ¿Cuál es el núcleo del predicado en participa en clases? Participa, ¿no? Sí, porque el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. ¿Ya? José lo repite. El núcleo del predicado... Ya se fue José lo mejor ya no contamos hoy día, pero me parece que su internet ya fue ya. Entonces, solamente contamos con el único alumno que tenemos, ¿no? Con Carlos. Carlos, repite esto. El núcleo del predicado... El núcleo del predicado... Siempre va a ser un verbo. Siempre va a ser un verbo. El núcleo del sujeto... El núcleo del sujeto... Siempre va a ser un sustantivo. Siempre va a ser un sustantivo. Ahora, que también podría ser algo sustantivado. Yo puedo sustantivar cualquier cosa. Puedo sustantivar un verbo. Puedo sustantivar un determinante. Pero, al fin y al cabo, va a llegar a ser un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué tal si digo comer es lo más lindo que hay? Comer por sí solo es un verbo, pero ahí lo estoy sustantivando. Porque estoy hablando de él, ¿no? Se convierte en sujeto, ¿ya? Tiene de verbo, tiene de sustantivo. Es una sustantivación del verbo. Ya. A ver, veamos. Y en la segunda oración, ¿cuál es el predicado? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es el predicado en esa oración? O el sujeto, por último. El sujeto Carlos. Ya, el sujeto Carlos. Chau. ¿Y el predicado? Fue a fútbol y luego tomó ese. ¿Cuántos predicados hay? ¿Uno o dos? Dos. Dos. Porque hay dos núcleos del predicado. ¿Cuáles son esos núcleos? Juega y toma, ¿no? Juega y toma. Claro. Que son dos cosas distintas. Una cosa es jugar, otra cosa es beber. ¿No? Entonces hay dos predicados. Y entonces tenemos ahí tipos de oraciones, ¿ya? Los tipos de oraciones son, según su complejidad, son dos. Tenemos simples, tenemos acá, tipos de oraciones, tenemos simples, oraciones simples y oraciones complejas. Compuestas, no compuestas, complejas, sino compuestas. Las compuestas son estas, ¿ya? Vamos a poner las oraciones coordinadas, las oraciones yuxtapuestas, y las subordinadas. Y acabamos con los ejemplos, ¿ya? Acá. De las simples no voy a dar ejemplos porque ya vimos que solamente tiene que tener una aplicación y se acabó. Muy fácil. Las coordinadas. ¿Alguien puede dar una oración coordinada? ¿Alguien? Una oración con coordinada. ¿Con qué se coordina? Con palabras. Puede ser i, o. Si es i, es copulativa. Si es o, es disyuntiva. Si es pero o más, sin tilde. Más sin tilde. U otra más. O alguna otra palabra más. Sería adversativa. ¿No? Son distintas. Veamos. Una oración compuesta, coordinada, copulativa. Ejemplo. Juan come pan y Luis baila mucho. Ahí está. Coordinada copulativa. ¿Por qué copulativa? Copula. Unión. Ahí está. La i. Copulativa. Coordinada. Disyuntiva. Disyuntiva. A ver. Vas. Vamos. Al cine. O comemos. Comemos. Pizza. Ahí está. Pizza. Punto. Ya. Ahí también tenemos. Acá un predicado. Verbo ir. Un predicado. El verbo comer. Y una palabra que indica elección. O uno u otro. Disyuntiva. ¿No? Sería una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Y también tenemos de las adversativas. Ejemplo. Ejemplo. Estudié mucho. Mucho. Coma. Pero desaprobé. Pero desaprobé. Ahí también tenemos. Dos oraciones. Desaprobé. Desaprobar. Y el otro es estudiar. En este caso. Es. Coordinada adversativa. ¿No? Porque las adversativas. Reúnen. ¿No? Se coloca en el medio. Y reúnen dos proposiciones contrarias. Opuestas. Puede ser más o menos. Estudié mucho. Pero desaprobé. O puede ser menos y más. No estudié nada. Pero saqué 20. ¿Ven? Reúnen dos proposiciones contrarias. Que son opuestas. Una buena y una mala. O una mala y una buena. Estudié mucho. ¿No? Pulgar arriba. Pero. Desaprobé. Pulgar abajo. Pulgar abajo. ¿No? Entonces tenemos. De las oraciones. Compuestas. Coordinadas. Tenemos. Copulativas. Tenemos. Este. Disyuntivas. Y tenemos. Adversativas. Y ahora vamos. Con las oraciones. Este. Yuxcapuestas. ¿Ya? Yuxcapuestas. ¿Alguien se acuerda de las yuxcapuestas o no? No. Se separaban con punt y coma. Ya. Se separan. Son oraciones de colocar una encima de otra. Una después de otra. Pegamos. Pegamos. Pero ya no utilizamos y. Que es una palabra. Ya no utilizamos o. Que es una palabra. Ya no utilizamos pero. Que es una palabra. Ya no utilizamos más sin tilde. Que es una palabra similar a pero. No utilizamos palabras. Sino que utilizamos signos de puntuación. ¿Y qué signos de puntuación vamos a utilizar? Estos. Los signos indicadores. No. Los signos delimitadores principales. Ustedes díganme. ¿Cuáles son los signos delimitadores principales? Coma. Punt y coma. Coma. Punt y coma. Por 7. 45. No. 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 Ya volamos ahí. Signos delimitadores principales. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Signos delimitadores principales. Son los que más se utilizan. Los más. De más peso en la redacción. Punto. Punto. Y. Dos puntos. Ya. Esos son. Para. Para. Yuxitaponer. Usamos esos cuatro. Que son los principales. No hay más. Hay secundarios. Pero. Tienen otro. Otra entidad. Otro peso. Esto sí tiene mucho peso. Los dos puntos. El punto. El punto y coma. Y la coma. Ya. Entonces podemos. Yuxitaponer con esos signos. Ya. Ahora. No se trata de elegir cualquier signo. Hay motivos para elegir uno. En vez de otro. Ya. Pero para que yo te enseñe eso. Tú deberías. Esto que estamos viendo ahí. En sus. En sus pantallas. Dominar. Mientras tú no domines eso. Yo no puedo enseñarte. Este. Esto de cuándo elegir. El signo delimitador principal. Más apropiado. Según tu oración. No lo vas a entender. Porque necesitamos que tú memorices estas partes. ¿No? Para que. Ir más rápido. ¿Ya? No se. No se trata de usar al azar. En ciertos casos es conveniente la coma. En ciertos casos es conveniente el punto y coma. En ciertos casos es conveniente los dos puntos. En ciertos casos. Es conveniente. Este. El punto. ¿Cómo te voy a enseñar multiplicación, división, resta y suma? Si para ti da lo mismo. Esto. Esto. ¿No? Esto. Y el entre también. Y este. Para ti da igual. No logras diferenciarlos. Entonces, ¿cómo voy a enseñarte? No sé. No puedo. Igual. Tienen que apurarse a entender estas cosas. Que son simples. ¿Ya? Ejemplo. De oración yuctapuesta. ¿Qué tal si dijera así? Este. Lorena. Baila. Bonito. Y digo acá. Coma. Punto y coma. Emily. Lee. En las madrugadas. Ahí está. Punto. ¿No? Y ahí tenemos dos predicaciones. Leer. Y bailar. En el. La primera. ¿No? Son oraciones yuctapuestas. Ojo. Primera oración. Y enseguida voy a colocar otra oración. Yuxaponer. Poner encima. He usado una palabra para. Entre una oración y otra. No. Que he utilizado un signo de puntuación. En este caso. Solo en este caso. El punticoma. En la primera oración. ¿Quién es el sujeto? Lorena. ¿Cuál es el predicado? Baila bonito. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? Baila. Porque viene del verbo bailar. En la segunda oración. ¿Quién es el sujeto? Emily. ¿Cuál es el predicado en la segunda oración? Lee en las madrugadas. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? Lee. Que viene del verbo leer. Del infinitivo leer. Son oraciones yuctapuestas. Fácil también. Ahora las oraciones subordinadas. ¿Alguien se acuerda cómo son las oraciones subordinadas? ¿O no? Hay una principal y una que le sigue. Una principal y una secundaria. Una que depende. La subordinada es la que depende. O sea, si tú eres el jefe, tú arriba. Si tú eres subordinado, tú abajo. Va con cómo. Ese es subordinado. Sí, ¿verdad? Ejemplo. ¿Qué tal si yo dijera? Ojo, y tiene que haber más de una predicación. O sea, no puede haber un solo hecho, sino más. ¿Qué tal si yo dijera así? Este. El alumno. Carlos. No fue a clases porque se sintió mal de salud. Ahí está. Un poquito más acá. Punto. ¿Cuál es el sujeto? Carlos. Ni, 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 ni. ¿Cuál es el sujeto? El alumno Carlos. ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Carlos. Y aunque no lo creas, alumno también, ¿ya? Alumno también se ve ahí. Este, alumno Carlos sería. Alumno, este, Carlos, sí. Bajo mi perspectiva. Alumno también es este, núcleo, en este caso, el alumno. Carlos es una especificación de quién es ese alumno. Alumno también tiene de, sería alumno Carlos, ¿no? O alguno, bajo otra perspectiva, podría Carlos tomarlo como otra cosa, como otra categoría gramatical, como una especificación, especificación de qué alumno es. Pero no. Alumno también ahí es el núcleo. Alumno y Carlos. Ya. Este, luego, ¿cuál es el predicado? ¿Cuál sería el predicado? No fue a clases. No. ¿Cuál es el predicado? ¿Alguien? El predicado de esas STA no fue a clases porque se sintió mal de salud. Todo eso es el predicado. ¿Ya? Acá es distinto. Acá no estamos justaponiendo. Acá es, no fue a clases porque se sintió mal de salud. Pero en ese predicado hay doble predicación. Y en esa doble predicación hay una que es principal y una que es subordinada. ¿Cuál serían esas dos predicaciones? ¿Cómo dividimos eso? ¿De dónde a dónde? Ya tenemos que el alumno Carlos es el sujeto, ¿no? El núcleo del predicado, alumno, y Carlos también. ¿Por qué no? El que le acompaña, si no es núcleo. El determinante es él, ¿no? ¿Cómo va a ser un núcleo eso? Es un acompañante, es un presentador del sustantivo. Entonces tenemos que alumno tiene de núcleo de predicado sustantivo y a Carlos también. El problema viene de acá, ¿no? No fue a clases porque se sintió mal de salud que ese predicado. Profe, me escucha, me escucha, me escucha. Sí, pero mejor ya, si estás yendo y viniendo, yendo y viniendo por las puras, José lo vas a... Más bien, estás interrumpiendo la clase. Escucha nomás, José, no podemos evitar, parece que tienes problemas hoy día, pero la primera vez que tienes problemas, la siguiente seguramente no vas a tener. Ya, ¿alguien que pueda dividir eso no fue a clases porque se sintió mal de salud? Es que te falle. Ojalá que en el hotel haya... Ahí tenemos dos predicados. Sí, déjame que me escucha, profe. Sí te escucho, sí te escucho. Sí, déjame que me escucha. No es mi culpa, profesor, es que es internet. Ok, profesor. Sí, 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 sí que es tu, el internet. Ya, pero no fue a clases porque se sintió mal de salud para el resto. Bueno, para Carlos nomás porque el resto no participa. ¿Cómo lo puedes dividir? Ahí hay dos predicaciones. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? No fue a clases y porque se sintió mal de salud. Muy bien, no fue a clases y porque se sintió mal de salud. Ahora viene acá la pregunta. ¿Cuál será la principal y cuál será la subordinada? No fue a clases la principal y se sintió mal la secundaria. Y porque se sintió mal de salud es la subordinada. No fue a clases es la principal y porque se sintió mal de salud es la parte subordinada. En la principal, en la predicación principal de esa oración, ¿cuál es el verbo? Fue. ¿Y en infinitivo? ¿Cuál es el infinitivo de fue? Ir. Ir. En la segunda predicación, ¿cuál es el verbo? Sentió. ¿Cuál es el infinitivo de sintió? Sentió, ¿no? Ajá, sentir. Muy bien. De fue es ir, de sintió es sentir. Entonces, ahí hay uno que es principal y no secundario. Ahora, Carlos, como de repente esto pasa inadvertido por ti, yo te lo voy a aclarar. En este caso, el primerito fue principal y el segundo secundario, el subordinado. Pero como hay niños que son copia y pega, bueno, la mayoría es copia y pega, no solamente niños, sino también adultos. Estamos en la época de la historia, un momento de la historia en el que el copia y pega, sobre todo en Perú, es muy bien valorado. Claro que no vale nada, no vale nada, vale cero, pero no, mejor dicho, es muy bien usado. Todo lo que hacemos en el Perú es copia y pega, copia para cualquier cosa. Vemos lo que hace el otro y lo hacemos nosotros, ¿no? Tratamos de no esforzarnos mucho. Para que no creas que siempre el subordinado está al final, voy a hacer otra oración donde el subordinado está al comienzo, ¿ya? Vamos a poner acá. A ver, una oración subordinada donde el... A ver, a ver, esto. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? La parte principal tiene más de actual, de actualizado, de vigente, de... Lo que ocurrió inmediatamente, ¿no? Lo otro tiene de situación previa, ¿ya? El subordinado tiene algo así como de situación previa, pero lo más vigente es lo que tiene más de oración principal y no de subordinado, ¿no? Si yo leo esto, por estudiar más de la cuenta, José lo se desmayó. ¿Cuál es el sujeto ahí? Yo, José. José lo, yo, muy bien, José lo. ¿Cuál es el predicado? Ah, por estudiar más de la cuenta, se desmayó. Ya, son dos, bien. Por estudiar más de la cuenta y se desmayó. Entonces, tenemos acá un sujeto. Porque yo había dicho hace un rato que el sujeto es el ente del cual se dice algo. Lo que se le da la gana a la persona. ¿No? El sujeto es aquella cosa o ente de la cual se le dice algo. José lo es exigente en este caso. Y predicado es lo que se dice de él. Se dice que se desmayó y también se dice que por estudiar más de la cuenta. ¿Ya? Ahora, pero es subordinado. Porque acá no hay oraciones yuxtapuestas. Mira, ¿por qué no es oración yuxtapuesta? Porque en las oraciones yuxtapuestas, yo entendía las oraciones. ¿Qué tal si yo dijera, José lo come pan? ¿Se entiende? Ahora le agrego. Y Juan patina bonito. También se entiende. Y Juan patina bonito. Juan patina bonito. Se entiende. Pero acá no. Mira. Por estudiar más de la cuenta, punto final. ¿Ustedes creen que le voy a poner punto final a eso? Estaría loco. ¿No? Sí, estaría mal. Porque no se entiende. Claro, estaría mal porque no se entiende. Por estudiar más de la cuenta, ¿qué oración es esa? Es obvio que falta. Acá sí, mira. José lo se desmayó. Si ahí acabara la oración, sí se entiende. José lo se desmayó. Es una oración que se entiende, completa. Ahora pregunto. Si José lo es el sujeto, porque se habla de él, se dice algo de él. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el subordinado? Se desmayó. Tenemos uno. Y por estudiar más de la cuenta, tenemos otro predicado. Díganme ustedes cuál es el principal. Se desmayó. Se desmayó. Y el subordinado es este. Así que no siempre el subordinado va a estar al final. Puede incluso estar el inicio. Claro que sí. Y es dependiente de otra oración. De la oración principal. De la más vigente. De la más actual. Más actual y más vigente. Porque eso es lo que se dice del sujeto. Lo otro es accesorio. Lo subordinado es accesorio. ¿Ya? Entonces, esa es una oración subordinada. Entonces, ya tenemos ahí tipos de oraciones. Tenemos coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Se coordinan con palabras. Se yuxtaponen con signos de puntuación. Y se subordinan el hecho de que una oración es dependiente de otra. Son tipos de oraciones. Y según su complejidad. Porque hay más tipologías. Hay otras tipologías de oraciones. En otro momento hablaremos de eso. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí. A ver. ¿Qué más? Ya que José lo creo que fue el que dijo. Creo. No recuerdo. Algo que se equivocó. Pero me llevó a pensar. Sí lo dije yo. Me llevó. ¿Qué cosa? A ver. Ni siquiera he dicho. ¿Qué cosa? Lo de. Lo de. Lo último. Lo de la oración. No estoy hablando de eso, José. José, concéntrate en lo que yo hablo. Por favor. Para que no digas. Este. Disparates. Concéntrate. Lo que yo estoy diciendo. Que hace un rato. Mencionaste algo. Que me llevó a pensar en algo. ¿Ya? Este. En una tipología. Vamos a ver acá. ¿Ya? Este. ¿Cuáles son las? Este. Allá. Esto. Ahí. Díganme ustedes. Y rico. Ya está. Y ahí paran de cortar. Porque la siguiente ya no cuenta. ¿No? La siguiente ya está buscada en YouTube. No. Está buscada en Internet. Y la demora ya no me indica a mí que saben. Sino que están ahí. Curioseando. Porque. Aunque no lo crean. Hay alumnos. Y lo acabo de constatar. Hoy día en la mañana. Hay alumnos que juran. Que no van a plagiar. Y yo sé que han plagiar. Se nota. Es como que alguien. Un alumno que habla así. Cauchita. Pebario. Mi bro. Este. Batería. Sheria. Habla así. Así escribe. Y luego en el examen. ¡Bum! Escribe como. Como Mario Barra Llosa. Yo dije. ¿Qué tal cambio? Es obvio. Es obvio que no le pertenece ese texto. ¿No? Así que dije. La deshonestidad. La castigo. Con baja nota. ¿No? Quiero honestos. Sé que acá hay algunos chicos que son muy honestos. ¿No? Le digo. Haz de esta manera. Y lo hacen de esa manera. Porque yo no soy profesor de Google. Yo soy profesor de ustedes. ¿Ya? Género literario. Lírico. Compositivo. ¿Ah? Compositivo. Compositivo no. Tenemos acá épico. Lírico. Dramático. Hay otros que le llaman pues este. Narrativo. Narrativo. Hay otros que van a agregar expositivo. Y va a variar. Depende de libro en libro. De análisis de autor en autor. ¿Cuántos autores hay? Hay un montón. Miles de autores. Cada quien le va a modificar. Le va a agregar sobre todo. Va a variar en cuanto a esto. ¿No? La denominación va a variar. Lo que sí no va a variar es esto. Siempre va a haber esto. Siempre coinciden esos tres. ¿Ya? Siempre coinciden esos tres. De acá para acá puede variar. Esos son algunos. Ya. Pero al menos. Contestaron. No estuve de acuerdo con que soy lo lírico. ¿No? Pero bueno. Ya no contestaron algo que fuera fuera de lugar. Ahora veamos. Clases transversales. Eso sí. No lo saben Nicola. Pero el resto debería. El resto debería. ¿Cuáles son las clases transversales? ¿No se acuerdan? ¿Ni siquiera cuántas son? Sí les enseñé eso. O no, Nic. Emily. Tú que tienes buena memoria. Emily. ¿Les hablé alguna vez de las clases transversales? Estos discípulos no recuerdo bien. Ya. Te acordarás de las categorías gramaticales, supongo, ¿no? Ah, sí. Ya. Las categorías gramaticales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Constantivo. Constantivo. Verbo. Adjetivo. Adverbio. Constantivo. Verbo. ¿Qué más? Adjetivo. Adverbio. Pronombre. Pronombre. ¿Qué más? Conjunción. 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 Muy bien. Conjunción. ¿Qué más? Preposición. Preposición. Muy bien. Preposición. ¿Cuántas han dicho hasta el momento? ¿Me escucha? Vamos. Tres, seis, siete. Faltan. Faltan. Hay una que presenta sus antiguos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Determinante. 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 Y la una que, si te pellizco, deberías pronunciarla. O si te doy una patada. Interjección. Interjección. Muy bien. Interjección. Interjección. ¿No me escuchó, profe? ¿Cómo te vas? ¿Por qué me preguntas? ¿Sabes qué tan mal tú? No, porque había hecho interjección hace rato. Ya, ya. No escuché. Crases transversales. De las clases transversales, no son nueve. Sino que comparten, puede llegar a compartir la transversalidad, alguna de esas categorías gramaticales. Por ejemplo, tenemos el cuantificador. El cuantificador. El cuantificador puede ser adverbio. Por ejemplo, Juan come bastante. Bastante ahí es adverbio. ¿Ves? Por ejemplo, si dijera... Bueno, no creo que bastante. Vamos a ver otro, ¿ya? Que tenga... Que coincida con tres categorías gramaticales. Este. Este, ¿no? Este puede ser pronombre. Este me molesta, mis. Mis, este me molesta. Este es pronombre. Si dijera, este niño camina mal. Este ya no es pronombre. ¿Qué sería ahí? Este niño camina mal. ¿Qué sería este? ¿Ah? Jan. O cualquiera. Este niño camina mal. ¿Qué categoría gramatical sería este? Verbo. El verbo este. Increíble. Determinante. No, no, no. Determinante. Muy bien. No, es que tú hablas y después piensas. No, es al revés. Ya. Este ahí sería determinante. No vale eso, José. Lo quítate. Esa es el mal hábito. Primero piensa y luego dices. Entonces, ¿ves? Puede ser un pronombre. Puede ser un determinante. E incluso bajo cierto análisis también puede ser adjetivo. Según he visto en los libros. Cosa que yo no concuerdo. Pero en oraciones como el tipo este me molesta mucho. Este lo ven ahí como un adjetivo. Entonces, eso es transversal. La transversalidad hace que la denominación que voy a escribir ahorita recaiga en más de una categoría gramatical. Por ejemplo, si yo digo este, esa, aquella, esa, ahí aparece una clase transversal que se llama, ¿alí se acuerda o no? Demostrativos. Demostrativos. Otros, posesivos. Otros, relativos. Otros, tenemos los interrogativos. Tenemos los exclamativos. Y tenemos los cuantificadores. ¿Ya? Las clases transversales son seis. Las categorías gramaticales son nueve. ¿Por qué se llaman transversales? Porque a veces alguna de ellas calza con más de una categoría gramatical. Más de una categoría gramatical. Por ejemplo, la palabra mío. Eso es, es mío. No es igual a decir, mi mochila. ¿Ves? Varía ahí la categoría gramatical. Los cuantificadores también. Si dijera cuatro, es mi número de la suerte. No es igual a decir, cuatro niños se portaron mal. Ahí son distintas categorías gramaticales. Pero cuatro, en ambos casos, es un cuantificador. Otros cuantificadores. Cuatro, tres, dos, muchos, bastantes, algunos, pocos, medio, triple. Son cuantificadores. Esas son clases transversales. Que lo hemos visto, así no que parece que ahí vamos a tener que volver a mencionarlo. Esto ya deberían, deberían dominarlo. Pero he visto que al menos un alumno, bueno, y los que no han contestado, no lo dominan. Ya, seguimos. ¿Qué otra más hay? Las formas no personales del verbo. Ahí. ¿Qué pondría? Ahí, que no estoy seguro, creo que era lo de do, to, cho, zo. No. No, o era en otra cosa, no me acuerdo. Estoy seguro. Sí, pero si no te acuerdas, no tomes la palabra. Infinitivo, gerundio, participio. Infinitivo. Participio. Y gerundio. Claro que lo de participio tiene que ver con do, to, cho, zo, que dimensiona a José. Pero acá no tengo por qué poner do, to, cho, zo, ¿no? Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. Ahora, un gentilicio. Venezolano. Venezolano. Peruano, brasileño. Sí. A ver, ¿qué otra más había así, terminologías? ¿Alguien? Antonomacia. ¿Cuándo? Ya, una antonomacia. Nomacia. Sintaxis. Michael Jackson, el rey del pop. El rey del pop, no, el rey del pop. Sí, un bolívaro de caballeros, mares. Ahora, así como antonomacia, un, este, epiceno. Un epiceno. ¿Se acuerdan de qué cosa es epiceno o no? ¿Nada? Por ejemplo, Américo, ¿no? Américo. Américo. Claro, Vespucio. ¿De quién? De América. América. Eso también lo vimos. Antonomacias, epicenos, que no es igual. Entonces, algunos nombres que le damos a las cosas tienen un origen, ¿no? Provienen de algo, de un ser, de cualquier ente. No solamente es una persona, puede ser de un lugar, puede ser de un objeto. Entonces, si el origen es la denominación de una cosa, se le ha denominado así, ¿no? Por motivos de otra cosa, entonces, eso es epiceno. O sea, de un ente que tú estás descubriendo, le vas a llamar por, este, el origen o la causa por el cual vas a usar esa denominación, parte de otra, de otro ente que ya existió, entonces ese es su epiceno, ¿ya? El árbol, ¿por qué se llama árbol? ¿Por otro ente? No, se llama porque sí. Cielo, ¿por qué se llama cielo? Porque sí. América, ¿por qué se llama América? Por Américo Vespucio. Hay vínculo. Venezuela, ¿por qué se llama Venezuela? Por Venecia. Y así hay un montón. Chipre, Casimir, este, daltonismo. Eso lo hemos visto también. Y a ver, ¿qué otro más? ¿Qué otro más hay, este? Jan, tú que deberías estar atento. ¿Qué se me está pasando ahí? ¿Qué me falta? ¿Qué me está faltando? ¿Alguna otra? ¿Tipología o alguna otra anotación vinculada a lo que estamos, este, hemos explicado? ¿Nadie? Un diminutivo. Martillito. Martillito. Un aumentativo. Carrote, ¿no? Usemos el aso. Caramelazo. Caramelazo. Con Z, ¿ya? Aso. Así como amigasazo, ¿no? Como el dibujito. Aumentativo. ¿Qué otro? A ver. Antropónimo. Bueno, esos son, esos son todos. Ya, en otro momento seguiremos viendo. Ahora, este, los que tengan, estén trabajando, este, y no tengan, este, precisión de esto, por favor, su screenshot, ¿no? Ya, ahorita, ahí, clic. Pongan su screenshot o su imperpant y lo guardan. Porque esto ya lo deberían, aunque no han contestado de manera satisfactoria para mí, los chicos, este, que están desde el comienzo. Deberían haberlo contestado bien. Por eso no estoy conforme, ¿ya? Ahora, que no lo entienda, pues, Nicole y otros más, este, bueno, lo comprendo, ¿no? Porque ellos vinieron después. Pero ahí está, ¿no? Eso también hay que curiosear para ponernos a la par. A la par de los que son más antiguos. Ya, vamos a, vamos a, no, no, esto no lo voy a guardar. Sí, no, esto ya está en su cuaderno, sobre todo de los antiguos. Y el screenshot debido, ¿no? Y ahora nos vamos, los cinco minutos que nos quedan, a reconocer imágenes. Pero antes de reconocer imágenes, vamos a detener la grabación para ver que solo han participado unos poquísimos.